ok perfecto dice un comentario que dejó una usuaria una suscriptora me encanta como habla sobre la energía y la respiración la energía contagia definitivamente definitivamente yo tengo cuatro días que rescate a una cachorra de casi cuatro meses talla mediana porque sus dueños anteriores la tenían en una jaula siempre porque es muy hiperactiva brusca etcétera tiene mucha energía al final una cachorra al final cachorra escucha esto es muy brusca e interactiva entonces al final cachorro no pero el número uno no porque sea cachorra tiene que ser así tiene si tiene energía así pero no porque perdón no porque sea cachorra tienen que dejarle que sea así hay manera de corregir eso para empezar a drenar la energía y luego dice pero en casa ya tenía a dos es nada ser miniatura entonces nada ser miniatura una raza que se ocupa es que se ocupaba nosotros ya no hacemos nada de eso para cacería una cacería de roedores entonces ambas hembras madre e hija la mamá tiene ocho años es súper tranquila es de una energía tranquila muy bien y siempre está acostada la hija tiene dos años pero es muy celosa y está teniendo roces con la cachorra no es celosa es dominante es protectora es domina al ser dominante protegen la manada protegen el área protegen todo ok está teniendo roces con la cachorra puesto que es más talla más grande que ella está teniendo roces con la cachorra como cuando un nuevo león llega a la manada se tiene que disputar quién es el líder esto es normal esto pasa en la vida salvaje ojalá me pudieras ayudar con un consejo ya que es reciente la llegada esto pasa en la vida salvaje hay que establecer quién es el líder y quién es el follower ahora bien el seguidor ahora bien en el caso de que el humano decidió ser el líder y domesticar animales en el caso de los de los perros es el humano es el quien tiene que ser el líder en esta situación y se está dando esto porque el humano no está siendo el líder en la situación de todos los animales que hay dentro de la casa no importa la raza no importa el tamaño no importa nada si se había ver roces lo que puedes hacer ahorita es empezar a sacarlas a caminar a todas juntas principalmente a a las que están en él la pelea está la situación está principalmente a ella salir sacarlas a caminar juntas y cuando regresen hacer las que se siente hacer todo lo que dice en la camioneta estructurada todito eso tienes que seguirlo paso a paso paso a paso para que se vaya acostumbrando una a la otra para que se vayan acostumbrando a que hay un líder en la casa hay un líder en la manada hay quien está a cargo y no hay necesidad de estar peleando por ese puesto porque ahorita ese puesto estaba vacante por eso se está dando esto y entonces consejo consejo que te puedo dar ahorita drenar la energía de las de las dos estas la que es tranquila perfecto tener bastante ventaja en eso ya no tener mucho por qué luchar sacar a caminar con ella es perfecto pero de estas dos sacado camina un poquito más con ellas hace un poquito más de ejercicio con ellas y testiales retales su nariz ponerle salen sus narices esconde que cosas esconde premios y que lo busquen todo esto supervisado y controlado por un humano que sea el humano quien decida cuando se acabó el juego no ellas vamos a esconder esto vamos a esconder aquello ok ya no tienes más premios para esconder ya no tener más frutas para esconder para que vayan a buscar y nada las veces que se sienten y se esperan ahí entonces el humano está estableciendo las reglas no ellas no te están pidiendo te si te van a pedir te van a pedir te van a como líder vas y las esas que se sienten y que se queden ahí un buen rato eso va a comenzar a hacer las que sean el mismo nivel no importa el tamaño el mismo nivel como en una compañía aquel es gordo aquel es delgado pero está el jefe el jefe puede ser chiquitío pero él manda entonces es lo mismo en esta situación en lo mismo no importa el tamaño todos tienen que acoplarse a la todos son número 2 todos son número 2 no hay uno no hay número 1 todos son número 2 eso es lo que tienes que hacer es el consejo que todavía ahorita así pero rapidito para que lo hagas ya ahorita mismo para que empeces a sacarlas a caminar conforme a la caminata estructurada busca el vídeo está aquí en mi canal búscalo la caminata estructurada en base a eso ya comenzar a trabajar y ya los pones a todos al mismo nivel no importa si sean nuevos antiguos ya te digo en una compañía en un trabajo llega un nuevo está un antiguo todos tienen que ser igual para el jefe todos y así el jefe sea alto pequeño grande gordo delgado como sea todos tienen que ser igual lo mismo en este caso es más que claro ok entonces lo que tienes que hacer es sacarlas a caminar juntas drenarles energía darles tareas que hagan que busquen con su nariz que usen su nariz eso les va a cambiar completamente todo porque porque voy a entender que hay alguien a cargo que no tienen que pelear por ese por ese puesto lo que está sucediendo ahorita es algo natural no hay odio entre ellas créemelo es una cuestión natural que sí que se tenía que dar porque no hay un líder entonces ahora tener la oportunidad de ser el líder y vas a ver qué bien se siente es que se siente súper se siente magnífico ser el líder y nada eso de ser el líder de tus perros porque porque decidís qué haces con ellos a dónde lo llevas cómo va a ser el día decidís no hay necesidad de estar aventurándose a qué va a pasar no ya sabes lo que va a pasar cuando sos el líder ya sabes lo que va a suceder así que hasta la próxima te deseo suerte por favor déjame tu comentario decime cómo qué pasó qué sucedió cómo cuáles son los resultados cómo te está yendo si todo está bien perfecto me encanta y me encantó tu comentario de verdad por eso es este vídeo así rapidito para ayudarte lo más pronto posible ok hasta la próxima